Hoy todo llega a su fin, Estoy cansado, mis pies ya no dan más, No sé qué más hacer, Lo esfuerzo cada día y no logro que nadie me entienda, La decisión ya está tomada, Ya no hay vuelta atrás, Esta es la mejor opción, para todos, y especialmente para mí, Estoy harto, estoy cansado, Este será Dios, perdónenme padres, Quién es sucede con un ladero, Ya que quedaste, Quien es sucede con del uno. Gracias por ver el vídeo.